A ver Rob, mira, te voy a explicar, ¿contra quién vas? Va contra Seth, este tipo te caga a trompadas. Mira la decida. Sí, de corta, amigo. Este tipo de ser guay. Este tipo te va a cagar bien a piña. Este tipo te caga bien a piña. La vida.